Ay, qué chica amada Es una chica amada No sé la más hermosa No tiene casi nada Pero le gusta la vida en ganar Ay, a mí me gusta ella Y sé que no me ama Sé que sueña conmigo Pero amanece De locua cama El dinero derrubó su corazón Las mentiras le desarmaron el alma Y me duele su dolor Mucho más que su traición Yo nací para quererlo aunque se vaya Mira, yo nací para quererlo aunque se vaya Es una chica amada En el corazón de la Habana En el corazón de la Habana Hay una chica que sea de la brava Hay una chica amada Ay, malísima En el corazón de la Habana Mira, ay, tiene muy mala fama Porque bailando se desordena Sobre, jovencito, nena Una chica amada Hay una chica amada Ay, que En el corazón de la Habana Ay, que pena, que pena Pero mamita, tú eres la cadera Una chica amada Ay, que En el corazón de la Habana A mí no me importa La voy a saltar Porque es original Diferente y especial Así que mira Ay, tú sabes lo que voy a hacer Yo la voy a saltar Porque conmigo se va a casar Yo la voy a controlar Su malicia va a acabar Seremos la pareja ideal Yo la voy a salvar Porque conmigo se va a casar Entonces dirán La buena Ay, la dulce La bella Ay, la chica estrella Yo la voy a saltar Porque conmigo se va a casar Y tú verás que todo va a funcionar Para aquella vez Vamos a charanquear Porque conmigo se va a casar Cuéntame piano que ya se va Y ahora escucha Este consejo sano mi hermano Si ella te gusta Pues lúchala Porque la vida es una Y la noche es oscura Busca la cuidad Sálvala de verdad Ay, tengo un poco de paciencia Y ahora quiere la voz Sálvala de verdad Y ahora es tuya para siempre a pensar Y ahora quiere la voz Sálvala de verdad Y ahora es lo que diga la gente Y ahora disfruta la comporta Y ahora quiere la voz Sálvala de verdad Mira, mira, mira Es lo que toma Eso es el mejor Y ahora es lo que diga la voz La rosa, la cinderá, de nuestra marada Y maravillera, la rosa, la cinderá, de nuestra marada Ay, no es tan mala, no es tan buena, no es tan buena No es tan mala, no, 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 no Reviden los raves, no es tan mala, mi amor No es tan buena, no, 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 no No es tan buena, no, 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 no No es tan mala, no, 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 Y por la noche haciendo cositas, no engañas a nadie, con esa carita, por el día muy seria, y por la noche haciendo cositas, no engañas a nadie, con esa carita, por el día muy seria, con la noche haciendo cositas, no engañas a nadie, con esa carita, por el día muy seria, con esa carita. No es tan mala, no es tan buena No es tan mala, no es tan buena No es tan mala, no es tan buena No es tan buena Y el caso vive distinto diferente Esto es pa' cambiarle la bola a la gente María Cristina a mí me tiene amarrado María Cristina a mí me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Y yo no sé lo que voy a hacer Pero en mi casa la queman de mi mujer María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Para que no se lo pueden hacer En mi casa la queman de mi mujer María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Para que no se lo pueden hacer Si en mi casa la quemas de mi puro, me sigo, le sigo la corriente Si en mi casa la quemas de mi puro, me sigo, le sigo la corriente Ay, sí, María Cristina, mira qué fina, eso mucha está mía, 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 mía Ay, María Cristina, ay, oye, mi china, aún se hace consecuente Que no quiera que diga la gente de mi casa, que no quiera dar esa, mamá Ay, que no quiera dar esa, mamá Ay, yo no sé, yo no sé, hoy, ay, yo no sé, hoy, ahora, oh Me quiere volver, Ja, me quiere volver, me quiere volver Me quiere volver, Me quiere volver Me quiere gobernar Me quiere gobernar